Quiero que vean la plaza comercial, vacía de un lado, vacío hacia el otro. Yo normalmente eso estaría a reventar en viernes, en fin de semana, pero pues no, no hay gente. De hecho la pista de hielo está vacía, como pueden ver, y pues así, así estamos aquí en la plaza de Adolfo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con esto, quiero platicarles que, pues como muchos recuerdan, estuve incapacitado varios días por un accidente que tuve en motocicleta. Y hoy me tocó ya venir a trabajar, por fin, después de tanto tiempo. Y precisamente ayer que se me acaba mi periodo de incapacidad, pues hoy me toca venir a trabajar justo en el día que se hizo la recomendación de escuelas, de gobiernos, trabajadores del gobierno, pues que dejaran de salir, hacer actividades a la calle. Así que yo, al igual que muchas otras personas, pues tenemos que venir a trabajar para poder, pues seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Quise grabar este video desde la mañana, salir de la casa, puesto que era mi primera salida formal, como tal, a estar fuera todo el día de la casa. Y quería ver qué tanta gente había en la calle, qué tanta gente estaba respetando esta parte de la cuarentena, de quedarse en su casa. Es cierto que no hay mucho tráfico, pues me costó menos tiempo llegar hasta mi trabajo, que vengo desde el norte hasta el sur totalmente, es un recorrido muy largo. Entonces, bueno, es cierto, no hay tanto tráfico, pero en los centros comerciales sigue habiendo gente. No hay tanta, de hecho es viernes, ahorita este lugar debería de estar como normalmente lo está a reventar, con mucha gente caminando, mucha gente paseando. Si no comprando, por lo menos paseando, comiéndose un helado. Perdón, pero pues no es así, tengo una pista de hielo aquí en frente de la tienda, la cual he estado vacía todo el día. Aquí en el negocio hemos tenido siete clientes, ocho clientes, afortunadamente todos han comprado algo. No nos ha ido tan mal este día, pero bueno, pues esto apenas empieza, no sé cómo vaya a reaccionar los siguientes días. Quiero mostrarles ahorita una parte, voy a salir a caminar, a dar la vuelta rápidamente a la plaza. Como saben, no todas las plazas comerciales dan permiso de grabar, entonces pues se va a ver un poquito movido el video, por no poder sacar un estabilizador, para que ustedes vean más o menos cómo está la fluencia de gente en los centros comerciales. Esto lo pensé ayer porque justo ayer que salía mi última cita en el doctor que tenía para revisión, se me ocurrió ir a comer porque era el último día que estaba de incapacidad, entonces fui a un lugar que me gusta mucho, que el restaurante se llama Chonichanos, pero a este lugar siempre que voy siempre hay mucha gente. Y ayer que fui, no había nada de gente, estaba totalmente solo el lugar. Platicaba con la gente de ahí y decían que a partir de lo que empezó todo esto del virus, pues bajó mucho la gente, que en todo el día tenían 6, 7 mesitas, una venta de 2 mil pesos al día. Vendiendo 2 mil pesos al día para un lugar que tiene 10, 15 gentes trabajando, híjole, ojalá que lo superen porque está muy, muy fuerte esto. Aquí en la plaza en donde estoy, desde que llegué, venía viendo los locales, los comerciales, no hay gente. O sea, realmente hay muy poca gente caminando, paseando, comprando algo necesario, pero casi no hay. Ahorita que salí todos están afuera de sus locales, platicando con el vecino, platicando con el otro locatario, porque realmente no hay trabajo. Pero pues aquí tenemos que estar tratando de que esto siga, de que la economía para nuestras casas siga fluyendo. No como gente que, bueno, afortunados son que están con el gobierno, que pueden dejar de trabajar y de todos nos van a recibir su sueldo. No es queja, no es queja solamente que a uno sí nos toca trabajar y a otro no, pues está bien. Mientras nosotros lo haremos de la forma más responsable, de hecho cuento con alcohol para las manos, alcohol desinfectante, entonces, bueno, así hemos estado todo el día atendiendo y limpiándonos la mano. Pero bueno, les muestro esto a ver qué les parece. El día de hoy es 20 de marzo, justo cuando se implementa lo que mal nombraron adelanto de vacaciones. Que mucha gente se quedó con esa idea y, bueno, pues empezó a salir de vacaciones de sus casas, en vez de quedarse resguardado. Yo pensé que iba a estar más vacío, la verdad es que no está tanto, pues no es la misma prudencia de gente como normalmente se viene manejando en ningún centro comercial. De hecho, desde la mañana que salí de la casa, no había tanto vehículo andando, ni tanta gente en el metro. Estaba yo pensando en salir en el coche, en la moto o agarrar ese transporte. Yo por el tiempo me tuve que venir en el coche, ya no pude cargar las cámaras ni nada para grabar lo que pensaba. Pero bueno, espero que esto les sirva más o menos de muestra de lo que está ahí viendo, puesto que todos los negocios de las plazas, en este caso en la que yo estoy, pues hay muy poca gente, muy poca venta. Ni modo, tenemos que salir a trabajar y pues aquí seguimos. Espero que esto les sirva a los que estén en la casa, pues hay mucha forma de detenerse. Entonces pueden buscar en internet qué hacer, cómo matar el tiempo mientras estamos en casa. Pero bueno, vamos a dar una vuelta a la plaza para que vean cómo está. No, vamos a dar una vuelta a la plaza para que vean cómo está. Bueno, vamos a dar una vuelta a la plaza. De hecho justo ahora son las nueve en punto de la noche y como ven ya la mayoría de locales están encerrados, cosa que nunca hacen a estas horas pues si amigos ya salimos del trabajo vamos llegando a la casa por último quiero decirles que esta parte esta fase preventiva del coronavirus no que sí que estemos aislados que estemos encerrados como en otros países afortunadamente en este momento solamente es preventivo y están pidiendo que no haya tumultos de gente, que no haya agrupaciones donde se pueda propagar más rápido este virus entonces son recomendaciones y precisamente con esto ahorita vengo en el coche escuchando las noticias y pues resulta que ya están saliendo a las autopistas mucha gente queriendo aprovechar sus vacaciones ya tomando rumbo hacia Acapulco, tomando rumbo hacia Michoacán pues les recuerdo que no son vacaciones esto es preventivo son recomendaciones de no salir de casa si no tienes que hacerlo y o si tienes que ir a trabajar bueno pues el trabajo es otra cosa porque como les comento la recomendación es no salir evitar aglomeraciones evitar tumultos o eventos masivos pero no han cambiado a fase 2 y mientras no lo hagan la gente puede seguir haciendo su vida cotidianamente pero si los que tengan la posibilidad de no salir de hacer sus labores desde su casa que así se haga que no seamos tanta gente que estemos en la calle exponiéndonos a contraer el virus sobre este caso pues ya están saliendo muchas cosas que si es político que si viene una devaluación que si viene inflación que nos viene una recesión económica bastante dura y pues no es negable pero vamos no inventaron un virus para hacer esto porque el virus es mundial entonces los gobiernos pueden haber aprovechado esta etapa este virus esta pandemia para hacer lo que ellos están queriendo pero tienen que cuidarse porque si viene una recesión económica pues todos tenemos que estar sanos para poder aguantarla para poder salir a trabajar para poder hacer nuestras cosas y como siempre hasta la fecha tratar de superarnos pues al gobierno que tenemos entonces bueno este pues hasta aquí este video espero que se cuiden mucho que no se contagien sigan haciendo su vida normalmente sin exponer a los niños ni a los ancianos traten de que ellos no salgan si ustedes tienen que salir pues solamente a lo que van a trabajar a hacer sus compras y de regreso eviten compras de pánico no estamos tan mal todavía entonces hay que cuidarnos para que esto no se vuelva catastrófico aquí en México hace un par de días eran 20 casos luego 22 subió a 68 luego eran 90 y tantos al siguiente día eran 116 y de repente ya son 200 entonces va en aumento y si no nos cuidamos va a aumentar mucho más entonces no seamos tan responsables de salir a vacacionar o salir a eventos yo estoy trabajando y si por mi fuera estaría resguardado para no cooperar a que se propague este virus a no contagiarme me trato de cuidar trato de estarme lavando las manos continuamente pero tengo que trabajar yo no puedo quedar encerrado en mi casa si cambia fase 2 seguramente lo tendré que hacer como muchos aunque no quieran entonces pero ya sobre eso ya tendremos que tomar otras medidas para ver cómo superamos esta adversidad entonces bueno hasta aquí cuídense mucho nos vemos pronto échenle ganas y no se desanimen vamos para adelante hasta luego